Zaragoza y Barcelona han sido en los últimos años sinónimo de espectáculo, de ahí que la afición aragonesa respondiera una vez más a la llamada de su equipo sin preocuparse demasiado por el precio de las entradas. Un día es un día. En cuanto Fernández Marín dio inicio a la contienda, ambos equipos se volcaron en busca de la victoria, pero el juego trepidante y muchas veces de contacto no hizo olvidar la precisión y brillantez de años anteriores. Superado el primer susto en las botas de Figo, el Zaragoza retomó el mando del encuentro con ese tópico tantas veces utilizado donde el corazón se impone por goleada a la cabeza. A los 33 minutos, el público se levantó de sus asientos para aplaudir un endiablado remate de pardeza que Busquets salvó la base del palo, allí donde difícilmente llegan las manos de los arqueros. Salvo en esta ocasión, la profundidad del Zaragoza acabó siempre estrellada en la defensa azulgrana o lejos de su objetivo, como este espectacular testarazo de Poyet. El Barcelona salió en dos ocasiones al contragolpe y en ambas creó peligro. En la primera, los nervios le tracinaron a Juanmi en su salida, que enmendó su error al desviar con el pie un remate de Codro. En la segunda, los jueces de banda demostraron que la primera división requiere mayor nivel. El tanto de Ferrer no subió al marcador y el reloj de Fernández Marín envió a los dos equipos a la caseta. La clave del encuentro llegó a los cinco minutos de la segunda mitad. Pardeza no pudo certificar a la red un servicio perfecto de Belsué y en la siguiente jugada, el marcador cambió el rumbo. Del perdón se pasó a la puntilla, en un lance muy protestado por fuera de juego posicional de Cruyff, antes de recibir el centro de Rouget. En el fútbol, la piedad no tiene cabida y Cruyff se encargó de demostrarlo con este remate en semifallo, que sorprendió a Juanmi a contrapié. A partir de ahí, el encuentro fue coser y cantar para el Barcelona, que se permitió el lujo de otra exquisitez técnica en las botas de Figo. El portugués lee el fútbol de carrerilla y traza sus pases con escuadra y cartabón. Esta asistencia a Codro significó el segundo tanto azulgrana. El Barcelona remató la faena en 20 minutos. Carreras comprobó la resistencia del poste y el rechace acabó las botas de Figo. El luso controló con su bota de seda y ajustó el cuero directamente al marcador. El equipo de Cruyff rozó casi casi el 100% de eficacia, pero al colegiado le falló la vista en este remate de Nadal, que Juanmi detuvo dentro del rectángulo y acabó dentro de la portería. El Zaragoza, hundido en su centro del campo y con las musas divorciadas con Santiago Aragón, pudo recortar la excesiva ventaja de los azulgranas. Sin embargo, Sergi lo evitó cuando el esférico estaba a punto de acariciar la red. En la recta final del partido, la sociedad Belsué-Higuera funcionó como en sus mejores tiempos. Paquete miró a Busquets, puso toda la picardía del mundo, pero ya se sabe que el guardabayas azulgrana le tiene tomada la medida al Zaragoza. Su guante llegó a la escuadra y ahí se acabó el partido. El domingo se escribirá otra historia distinta en un escenario tan complicado como el Mestalla de Valencia.